Entonces, vimos las características físicas de los pacientes con síndrome de Down. Trisomía 21. Las manifestaciones orgánicas de sistemas, por aparatos de sistemas, pues también son varias y variadas. Podemos, bueno, se ve mucho, es muy frecuente la apnea obstructiva del sueño. Gracias por venir. Sí, ya he preguntado por ti. Ya te puse asistencia. Ok, vamos a... Recording is on. Ok. Entonces, las manifestaciones de trisomía 21 en aparatos y sistemas también son variadas. Con mucha frecuencia vemos apnea obstructiva del sueño. Requieren manejo, requieren tratamientos muy importantes y no la calidad de vida disminuye. Incluso tan pequeños como edad preescolar se requiere ya manejo. Entonces, sí es importante esto. Revisarlo y descartarlo, confirmarlo y si se confirma, dar tratamiento adecuado. También tienen déficit auditivo y o visual y dentro de estas manifestaciones oftalmológicas puede haber también defectos de refracción, miopía, astigmatismo, combinación, estrabismo, blefaritis, nystagmus. Es también importante dar el manejo. Incluso hay pequeñitos que desde muy pequeños, sí que pequeñitos desde muy pequeños, requieren lentes. Entonces, no sé si han visto estos lentecitos que son como gogles para que no haya mucho riesgo de que se los quiten. Aún así se los quitan, requieren una educación muy intensa para ellos porque tan chiquitos es complicado que lo entiendan. Pero para que sea un poco más fácil, son como gogles, están así pegaditos y es para dar el tratamiento de errores, ¿no? De refracción. También en cuestión de audición puede haber ya sea desde el tamizaje auditivo neonatal o después se realizarían los potenciales bocados, tanto visuales como auditivos. Entonces, pues sí, un retraso en la maduración constitucional. Incluso a veces solamente es por maduración y se va pues compensando, pero sí lo pueden presentar. Y por la cuestión también en el sentido de que de por sí en los niños, pues la anatomía de pabellones y de conductos es diferente. En ellos es incluso más marcado, que es más pequeño el conducto. Y entonces tienen con mucha frecuencia otitis medias recurrentes, ¿no? De recurrencia. También hay que dar el manejo. Otra manifestación también frecuente y que es característica es en cuestión de cardiológico, ¿no? Puede haber cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Los defectos endocárticos auriculoventriculares y las comunicaciones interventriculares. Eso es lo más frecuente. Ya después vendrían, bueno, la interauricular, patología ya más complicada como tetralogía de falot. Y es mucho menos frecuente parecería y de hecho es como una creencia inicial que la persistencia de conducto arterioso es lo más frecuente en los pacientes con trisomía 21. Y no en realidad las comunicaciones interventriculares hacia arriba es mucho más frecuente. Y afortunadamente tantos pacientes tienen las cardiopatías congénitas complejas como la tetralogía de falot. Pero en dado caso, eso es lo que principalmente nos haría la morbimortalidad, la cardiopatía congénita, sobre todo las mayores, ¿no? Las complejas como tetralogía de falot. En el abdomen, ya habíamos mencionado en la presentación física, que se puede ver diastasis de rectos, que es esta separación entre los músculos de la pared abdominal anterior. Y además de eso, sí puede haber hernia umbilical, ya sea consecuencia o aparte completamente de la diastasis de rectos. La otra situación en cuanto a aparato gastrointestinal es que sí pueden presentar, por ejemplo, atresias o estenosis, duodenales sobre todo, enfermedad de Hirschsprung, pístulas, pístulas traqueosofágicas y vertículos de Meckel, incluso anuimperforado e incluso un falocele. Esto es mucho menos frecuente. Por la hipotonía también tienen en muchas ocasiones problemas de crecimiento, o sea, si hay constipación crónica, eso es primordialmente por la hipotonía generalizada. No solo es de músculo esquelético, sino músculo liso también. En cuanto al sistema nervioso central, pues tienen un retraso neurocognitivo. Esto varía de moderado a severo. El rango en coeficiente intelectual, si ponemos este valor, está entre 20, perdón, y 85, el promedio es 50. Entonces, sí tenemos esta situación del retraso neurocognitivo. También, por ejemplo, manifestaciones de sistema endocrinológico son frecuentes, patologías tiroideas, ¿no? Ya sea desorden o autoinmune primario, lo más frecuente no es eso, sin embargo, es el hipotiroidismo congénito. Y tienen un riesgo mayor para diabetes mellitus tipo 2, pero temprano. Entonces, desde la adolescencia, porque vamos a ver que sí son pacientes que tienden al sobrepeso y a la obesidad a partir de la adolescencia. Entonces, tienen un riesgo mayor a diabetes tipo 2 temprano. Y también es muy importante hematológico estar pendiente porque ellos tienen un riesgo más aumentado para la leucemia. Presentan en muchas ocasiones, sobre todo más pequeños, la reacción leucemoide, pero es transitoria. Es ver un aumento importante de leucocitos, pero no es transitoria, se resuelve. Volvemos a tomar la biometría hemática y los valores están adecuados. Lo que sí es que tienen entre 10 a 15 veces más riesgo de leucemia, sobre todo la mieloide. Uno de cada 150 pacientes con trisomía 21 presentan leucemia, sobre todo la mieloide. No es la única, pero es la más frecuente. Y por ya inherente tienen inmunodeficiencia celular, también en esa situación, o sea, por la situación estructural de conductos auditivos, tienen otitis recurrente, pero también tienen infecciones frecuentes respiratorias por la inmunodeficiencia celular. Entonces, el pronóstico va a estar, lo que les decía, en relación primordialmente con la cardiopatía. Es el factor más importante que determina la sobrevida, pero por supuesto, si tenemos atresis o págica, ya sea que tenga una pístula, enfermedad de Hirschkrum, por ejemplo, si incluso presentan un falocele, las infecciones recurrentes se pueden, tienden a complicarse las respiratorias frecuentemente. Entonces, puede haber neumonías que condicionen una morbid mortalidad. Y la leucemia, sobre todo, pues nos daría, entonces, el factor pronóstico en cuanto a morbid mortalidad. Y entonces, no haya una situación de estas que condicione la vida, pues en realidad el pronóstico de vida es bueno. Ya su esperanza de vida prácticamente ya alcanzó al de una persona sin trisomía 21. Antes era mucho menor, pero ahora ya prácticamente está alcanzando esta esperanza de vida a la población regular. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar en el sentido de que son pacientes que van a tener una esperanza de vida buena y hay que entonces tener la posibilidad en el sentido del manejo, del seguimiento y de la, vamos a platicar, ¿no?, de la integración para que puedan tener una vida semi-independiente a lo mejor. El diagnóstico es clínico primordialmente. En pocos casos va a haber una duda fuerte para estar dudando entre si es o no es el diagnóstico. Dentro de los diferenciales hay pocos realmente. Hipotiroidismo sería uno de los diagnósticos diferenciales primarios. Hipotiroidismo congénito. Y hay otra enfermedad genética que es la, el síndrome o enfermedad de Selleweger, que es una enfermedad peroxisomal, que también fenotípicamente podría tener rasgos o parece un poco los rasgos. Pero síndrome de Selleweger tiene presentación neurológica y orgánica mucho más severa y es un cuadro clínico muy característico. Vamos a ver cuándo estamos enfermados con el rodesinato del metabolismo. Entonces, no realmente el diagnóstico prácticamente es clínico, pero es importante hacer el cariotipo. El diagnóstico a final de cuentas confirmatorio sería el cariotipo para ver el cromosoma extra 21, pero sobre todo el cariotipo lo vamos a hacer para dar un riesgo de recurrencia a la familia. Entonces, citogenéticamente podemos ver varias posibilidades. Ya les enseñaba aquí. ¿Se escucha cortado? Alguien me está comentando que no se escucha bien. ¿Cómo están escuchando los demás? ¿Cómo están escuchando los demás? Entonces, un favor, Stephanie, puedes intentar reconectarte para ver, a lo mejor ha pasado así, que se reconectan y se vuelven a conectar y ya eso ayuda. Yo voy a intentar ver qué anda con el micrófono. Nada más para que no se escuche tan bajito. Entonces, estaba acá. El cariotipo que vamos a ver en la mayoría de las ocasiones, es este, en el que tenemos a los 3 cromosomas 21, así libre, en el par 21. Entonces, se van a acomodar, no 2 cromosomas, sino 3 cromosomas 21. Ese es el 95% de los casos. Cuando se encuentra un cariotipo de este tipo, entonces, el riesgo de recurrencia para esa pareja es bajo. Es prácticamente el que dependa, bueno, el de la población general, entre comillas, y aquí además hay que aplicar las tablas de riesgo por edad materna. Entonces, ese sería el riesgo. No aumenta un cariotipo en un paciente así, de este tipo de trisomía libre, no aumenta el riesgo en términos generales. Pero, vamos a ver que tenemos estos otros cariotipos. Aquí, si vamos al par 21, nada, todo bien. Y el resto de cromosomas, igual. Pero, cuando vemos el par 14, vemos que uno de esos cromosomas 14 está más grave. Si lo comparamos con su homólogo, vemos que en brazos cortos hay una figura. Esta es una translocación 14-21. ¿Por qué es trisomía? Porque acá están los dos cromosomas 21, pero, además, tenemos un cromosoma 21 extra pegado a un cromosoma 14. Los dos cromosomas 14 están bien. Bueno, bien, entre comillas. Este cromosoma con la translocación perdió sus brazos cortos. Y el cromosoma 21 también perdió sus brazos cortos y se unieron por el centrómero. Pero, ya comentamos que brazos cortos de cromosomas acrocéntricos tienen secuencias para RNA ribosomales y de transferencia. Entonces, todos los demás cromosomas acrocéntricos codificarán para esos RNA ribosomales o de transferencia. Entonces, bueno, el hecho de que estos dos hayan perdido sus brazos cortos, en términos generales, no va a afectar a este paciente. Pero, pues, este paciente tiene un cromosoma 21 extra. Por eso es trisomía 21, solo que esta forma es por translocación. Cuando encontramos una translocación de cualquier tipo, este es 14-21, pero el 21 podría estar pegado al cromosoma 13, o al 15, o al 22, o incluso al mismo 21. Entonces, en una translocación que involucra el cromosoma 21, cualquier otro cromosoma en realidad, en un paciente, ahí es obligado a hacer el cariotipo a los padres. Para ver si alguno de ellos es portador de esa translocación, que al final de cuentas, en recombinación, dio lugar a que se heredó el cromosoma translocado. Y además, los ligamentos tenían cada uno su cromosoma 21. Por lo tanto, dio lugar a una trisomía 21, pero prácticamente ahí sí heredada, entre comillas, no es que sea completamente heredado, porque el padre o la madre portador de la translocación es sano. Pero cuando recombinó con su gamete opuesto, pues dio lugar a una trisomía 21. Ahorita vamos a explicar bien, sistemáticamente, por qué. Otra posibilidad de acá, bueno, acá ya está la fórmula cromosómica. Aquí, en amplio, el cromosoma translocado, bueno, el par con el cromosoma translocado. Veamos acá el 14 con algo extra, que es un cromosoma 21. Y esta es la fórmula cromosómica. Vamos a ver que hay una nomenclatura para describir los resultados de un cariotipo ya bien establecida. Siempre se pone el número cromosómico al inicio, una coma y el complemento sexual. Si no tuvimos el resto, bueno, ya vimos, ¿no? Las fórmulas cromosómicas adecuadas 46XX o 46XY. En este caso estamos encontrando algo diferente, que es una translocación, dos cromosomas pegaditos. En este caso, como son acrocéntricos, es una Robertsoniana, por eso el ROV. Y entre paréntesis se ponen los cromosomas involucrados, 1421. Después se ponen en otro paréntesis los puntos de ruptura que llevaron a que se unieran esos cromosomas. En este caso, Q10 es centrómero. Siempre Q10 va a ser centrómero, ambos se rompieron por centrómero y se unieron. Q10, Q10. Y más 21, ¿por qué? Porque sí tenemos un cromosoma 21 más. No se pone acá 47 porque, bueno, tenemos dos posibilidades acá y dos posibilidades. Se puede poner 47 y más 21 o se puede poner 46. Y el más 21, pues ya sabemos que es el cromosoma 21 extra. En realidad, esa es la fórmula adecuada. Podríamos también encontrar esta otra situación acá. Par 21. Comparando, están, pues sí, un cromosoma 21 más grande. Tiene algo extra. ¿Qué es ese algo extra? Es otro cromosoma 21. Entonces, esta es una translocación 21-21. Y es una trisomía porque tenemos dos cromosomas 21. Acá en una misma figura dos cromosomas 21 más otro cromosoma 21 libre. Solito eso nos da una trisomía 21. Esta es la fórmula. Es un derivativo. Nunca falta el más 21, perdón. Y acá, pues veríamos el cariótipo igual, el más regular, ¿no? El de tres cromosomas 21. Entonces, pero regresando. Cuando veamos una translocación, ya sea esta que es 21-21 o esta que es 14-21 o cualquier otra. Puede ser 21-13, 21-15, 21-22 o 21 con otro cromosoma que es mucho más complicado. Pero sí también puede pasar. Entonces, obligadamente hay que hacer el cariótipo a los padres para determinar si alguno es portador de la translocación. Espérame tantito. ¿Qué veríamos en los padres? O sea, si se hace el cariótipo en los padres y alguno de ellos es portador, pues lo que vamos a ver. O sea, si se hace el cariótipo en los padres, pues lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es esto. El cariótipo del papá o de la mamá portador de la translocación 21 será así. En el par 14 tendrán el cromosoma translocado que tiene un 21 y un 14 y el otro cromosoma 14. Pero en el par 21 no tendrá dos cromosomas 21, tendrá solo uno. Por lo tanto, esta persona pues es un portador balanceado, un portador de una translocación, pero que no tiene ningún padecimiento. En este caso, trisomía 21 no, porque tiene un cromosoma 21 y otro cromosoma 21, dos cromosomas 21 y un cromosoma 14 y el otro cromosoma 14, dos cromosomas 14. O sea, es balanceado, es un portador de una translocación, pero balanceada. No tiene ni material de más ni material de menos. Sin embargo, este paciente pues tuvo ese riesgo de tener un bebé con desbalance, al final de cuentas y sería un desbalance cromosómico con un cromosoma 21 de más, porque este en cuestión de gametos tiene dos posibilidades de gametos. Uno que tenga justamente el cromosoma translocado 14, 21. Y ahí van su cromosoma 14 y su cromosoma 21. O sea, es 23 y ya dependerá del complemento sexual, ¿no? Pero 23 con sus cromosomas adecuados. Cada un par, más bien un cromosoma de cada par. Y otra posibilidad es que tenga justamente pues un cromosoma 14, no la figura del cromosoma 14 con este pegadito el 21, sino el cromosoma 14 solito y el cromosoma 21 también solito o no cromosoma 21. El punto es que cuando herede, cuando segregue este cromosoma 14 con el 21 pegado y además pues tenga en el gameto, bueno, más bien en este caso tenga, porque sean gametos ya sea disómicos o nulisómicos, si es el gameto disómico tendrá esta figura 14, 21 más el cromosoma 21. Y si es nulisómico pues tendrá solo la figura sin el otro 21 o solo el 14 sin el 21 o si el 14 con el 21. Pero la cuestión es cuando transmite el cromosoma translocado y además en el mismo gameto es un gameto disómico, por lo tanto tiene 24 cromosomas, tiene también el 21. Y cuando ya sea fecunda, por ejemplo, que este sea un espermatozoide, fecunda el óvulo que además tiene su 21 pues normal, sus 23 cromosomas, entonces sí vamos a tener como resultado esto, en el que tendremos dos cromosomas 21, uno era de la madre y dos eran del padre, ¿por qué? Porque uno está pegado al cromosoma 14, no hay manera de separar eso en una segregación, se hereda, se segrega todo el cromosoma así translocado, entonces pues hereda dos cromosomas 21 más el 21 del complemento, trisomía 21, si era un ovocito, es decir, si la mamá es la portadora de translocación, lo mismo, ese es el cariótipo de la mamá, los gametos y sobre todo el que va a dar origen al cromosoma, a la trisomía 21, el ovocito tiene el cromosoma translocado 1421 con un 21, es disómico para cromosoma 21 y entonces al unirse con el espermatozoide, que el espermatozoide fecunda, que lleva su cromosoma 21 normal, entonces hacen un producto trisómico con tres cromosomas 21, dos porque están así, solos, libres y uno extra porque venía pegado y no hay forma de separar en una segregación a este cromosoma translocado. Entonces eso, un padre portador de una translocación o una persona más bien, una persona portadora de una translocación que a final de cuentas sea balanceada, esa persona que sea sano, de todos modos tendrá un riesgo en segregación para productos de un desbalance, dependerá los cromosomas involucrados el riesgo para enfermedad, pero en este caso una translocación 1421 pues dará un riesgo para trisomía 21, también dará riesgo para trisomía 14, monosomía 21 o monosomía 14, la situación es que la monosomía 14, trisomía 14 o monosomía 21 son cigotos que no van a sobrevivir y también tiene una posibilidad de que sea un, que herede igual el, eso vamos a ver en alteraciones estructurales, pero que herede este cromosoma translocado sin otro cromosoma que no sea disómico ese gameto y entonces ese producto también será portador, pero no será desbalanceado, no tendrá material extra o material menos. Entonces cuando una, vamos a recapitular, cuando un paciente tenga en el cariotipo un resultado de translocación, a los padres hay que hacer el cariotipo, si uno de los padres es portador, es mucho más raro que ambos sean portadores de translocaciones, pero podría pasar, pero lo más frecuente es que uno sea portador, pues ese fue el origen de esa trisomía 21, una persona portadora de translocación que sea esa persona sana, balanceada, tiene tres posibilidades, productos sin, incluso sin la translocación, productos con la translocación pero balanceada, que no falten ni que sobre material, y productos desbalanceados, monosómicos o trisómicos, ya dependerán los cromosomas involucrados, por lo tanto la viabilidad de los cigotos en este sentido, como es el cromosoma 21, pues viables sí podríamos ver al producto trisómico 21, pero también este tiene posibilidad de productos monosómicos 14, trisómicos 14, monosómicos 21, y esos no los veremos, no nos serán cigotos viables, pero hay esa posibilidad de segregación, entonces es importante determinar esos riesgos, por eso les decía el diagnóstico clínico realmente es clínico de trisomía 21, pero para el asesoramiento y a final de cuentas y confirmatorio hay que hacer el cariotipo, primordialmente por esto, padres portadores de translocación tienen ese riesgo para futuros embarazos, ahí sí no de la población general, si tienen un riesgo aumentado de tener nuevamente un bebé con trisomía 21, acá por ejemplo en el siguiente ejemplo que les mencioné de translocación 21, 21, acá es diferente, cuando veíamos segregación por leyes de Mendel o segregación de alelos, sí vimos riesgos del 100%, no sé si se acuerda que vimos sí, para ciertas combinaciones de alelos podría haber un riesgo de 100%, pero eso no es frecuente y son excepciones prácticamente, bueno pues otra excepción de riesgo 100%, o sea prácticamente no hay ni riesgo 100 ni riesgo 0, pero excepciones ya vimos para herencia mendeliana y lo vamos a mencionar cuando veamos la parte clínica nuevamente, pero para cromosómica este es uno de los pocos riesgos del 100%, cuando una persona es portadora de translocación 21-21 su riesgo de trisomía 21 en productos es 100%, ¿por qué 100%? ¿por qué sería 100% el riesgo? Bueno, vamos a dibujar, vamos a dibujar, vamos a dibujar, ¿por qué cuando estamos hablando de una persona que tiene una translocación 21-21, es decir que es portador de un cromosoma translocado que es un 21 pegado con un 21, ¿por qué para esa persona el riesgo de tener bebés con trisomía 21 es 100%? es exactamente, aunque solo se agrega una figura cromosómica, esa figura cromosómica a final de cuentas siempre va a tener dos cromosomas 21, entonces tenemos acá el cromosoma 21, lo normal es que sea así nuestro gameto, ya sea óvulo o espermatozoide, solo tengan un cromosoma 21, o sea solo un cromosoma de cada parro y un cromosoma sexual, ya sea X para mujeres solo X y el hombre podría tener o X o Y, eso es lo adecuado. Ok, ¿para qué? Para que cuando sea la fecundación igual el óvulo, ya sea que el óvulo sea fecundado o este espermatozoide fecunde a este óvulo, este a este, tengan igual su cromosoma 21, y en el par 21 tengamos, vamos a poner así igual, pues dos cromosomas 21, así acrocénticos, por eso pongo los bracitos cortitos, y entonces ese producto sea 46, ya sea XX o XY, y en su par 21, dos cromosomas 21. ¿Pero qué pasa entonces cuando un portador, vamos a ver los otros riesgos de 14, 21, 13, 21, etcétera, después en las alteraciones estructurales que vemos tras locaciones revolucionarias, pero esta de 21, 21 es importante acá mencionarla, porque lo que les decía es prácticamente de los pocos riesgos 100, 100% en genética y en enfermedades cromosómicas, entonces, si una persona es portadora de una translocación 21, 21, es algo así, y vamos a ponerle, sepamos que es 21 la región heterocromática, y acá arriba, esto no es un cromosoma, son dos cromosomas, acá está el 21, y acá abajo, allá arriba está el 21, y acá abajo también está el 21, este es un gameto disómico, no tiene solo un cromosoma 21, solo tendría que tener un cromosoma 21, este es un gameto disómico, y tiene dos cromosomas 21, cuando se una con el complemento, que tendrá, si es haploide como tiene que ser, tendrá su cromosoma 21, pues entonces, por eso siempre, tendrá tres cromosomas 21 el producto, porque esta es la única forma, no hay forma de segmentar estos cromosomas en la segregación, así completita se pasa la figura, con dos cromosomas 21, cuando se une con este cromosoma 21, entonces, pues tendrá justamente, perdón, mis dibujos horribilísimos, trisomía 21, bueno, esto no, eso, espérenme, parece para nada, cromosoma 21, no, tendrá tres cromosomas 21, no hay otra posibilidad, estos gametos de una persona, que sea portador de translocación 21, 21, sus gametos, todos, tienen esta figura cromosómica, pegados, 2, 21, tendría muchísima suerte, si, el otro gameto, no tiene 21, si es nulisómico para 21, y entonces, si haría un producto diploide normal, no, solo tendría el cromosoma translocado, y no tendría el complemento, porque este de acá, este de la izquierda, sea nulisómico, pero la verdad es que eso es complicado, eso es mucho, o sea, muy poco probable, lo más probable es que este gameto, si tenga su cromosoma 21, más los dos del 21, traslocados, den una trisomía 21, entonces, ellos, aquí, si se encuentra, una translocación 21, en un paciente con trisomía 21, y se le hace cariotipo, y alguno de los padres es portador de esa translocación, su riesgo para embarazos siguientes, es 100% para la trisomía 21, no van a tener bebés, que no tengan la trisomía 21, no es riesgo, es de los pocos riesgos 100%, pero por eso es importante, en ese sentido, sí realizar el cariotipo, por más clínico que sea, el diagnóstico de síndrome de Down, esta es la importancia de confirmarlo, con un cariotipo, y sobre todo ver el tipo de trisomía, porque si es por translocación, y alguno de los padres es portador de esa translocación, el riesgo para futuros embarazos aumenta en relación a población general, porque uno de ellos es efectivamente portador de una translocación, y la segregación, por ejemplo, si es 21-21, todos sus siguientes embarazos serán trisómicos para 21, y si involucra otros cromosomas, habrá que hacer específicamente la recombinación por esos cromosomas, porque si es 13-21, pues ahí también tendríamos posibilidad de trisomía 13, entonces habrá que hacer específicamente por caso individualizado los riesgos, pero más o menos es casi que un tercio, un tercio de las posibilidades de o balanceado completamente, ni siquiera portador de la translocación, o portador de la translocación, pero que esté balanceado o desbalanceado, y ahí entrarían trisomías y monosomías de ambos cromosomas implicados en la translocación, entonces eso es muy importante, por ejemplo, si se encuentra, ya sea en cualquiera de estas, la 14-21, padre portador, o 21-21, o 13-21, y ya tienen más hijos, a los hijos, a los hermanos, es decir, de estos pacientes, hay que hacerles también cariotipo, cuando el padre es portador, podrían ser también ellos portadores, balanceados, no trisómicos, no con trisomía 21, sanos, o sí podríamos ya ver antecedentes de alguno de los hermanos con trisomía, y bueno, ya si es portador, ahí estará la explicación, uno de los padres, pero podría ser que los hermanos mayores, sean sanos, pero como uno de los padres es portador de la translocación, se amplía el estudio a los hermanos, porque ellos también podrían ser portadores de translocación, y entonces ellos en un futuro reproductivo, pues tendrán el riesgo de productos desbalanceados, entonces esa es la importancia de hacer cariotipos, aunque tengamos ya el diagnóstico clínico, y por ejemplo, este es un caso, les decía, no es frecuente, pero tampoco es excluyente, que haya no disyunciones de varios pares de cromosomas, aquí, aquí, este además es un gemelo, este de embarazo gemelar, tiene trisomía 21, si nos vamos al par sexual, tiene dos cromosomas Y, hubo una no disyunción de cromosomas sexuales, y es un producto viable, porque a final de cuentas, variantes de Klinefelter, esta es una variante entre comillas de Klinefelter, o pues un síndrome XYY, pues puede coexistir, en este caso, pues una coexistencia de dos no disyunciones, una en autosoma, y una en cromosoma sexual, también hubo un caso, de un paciente con trisomía 21, y el papá, tiene síndrome de Marfan, entonces, tuvo también síndrome de Marfan, tenía trisomía 21, y síndrome de Marfan, por ejemplo, ¿hay coexistencia? Sí puede haber coexistencia, de enfermedades tanto cromosómicas, como en este caso, como cromosómica higiénica, o como génicas incluso, entonces, bueno, no es excluyente, pero, pues tampoco es tan frecuente, no es un caso bastante peculiar, bueno, entonces, mañana continuamos con el siguiente, seguimiento, de trisomía 21. Sí, sí, las voy a agregar unas diapositivas, al final de la presentación, de las, enfermedades, de las lesiones, de síndrome de Criduchat, igual, y si ya las subo, para que no queden separadas, bueno, nos vemos mañana, entonces, cuídense mucho, buena tarde, gracias. Gracias.